En lugar a dudas un gran avance, ya hay un compromiso del gobierno nacional con el 70% de un primer tramo que va mucho más allá de lo que se había dicho inicialmente, más allá de Lourdes hasta la calle 100, donde empieza a disminuir la demanda. Así es que me parece un muy buen comienzo.